¿Cómo están querida gente de YouTube? Estamos aquí en otro video más en este hermoso canal llamado TechLatino Al cual por alguna razón muchos de ustedes solamente ven y no se suscriben Lo que me recuerda pedirles es que por favor se suscriban No cuesta nada, es gratis Al menos hoy sí, mañana no sé Y bueno, como pueden ver en el título Hoy día les voy a enseñar cómo poner una canción de donde sea Ya sea que la tengan que descargar Ya sea que ya la hayan tenido en su iPhone previamente O ya sea que la van a poner recién Siguiendo tutorial de cómo poner música en el iPhone que ya había hecho antes Se los voy a dejar, no sé que la estoy grabando Pero en una de estas dos esquinas Así que no se despeguen de este canal porque comenzamos con este video Muy bien, comencemos sin más demora con este tutorial Solamente van a necesitar tres cosas para poder realizar este procedimiento El primero es su música Que puede estar tanto en la carpeta de música Como en la carpeta de archivos Si es que la han descargado mediante Safari Que por cierto, si quieren que les enseñe cómo descargar música Sin necesidad de utilizar jailbreak, ni computadora Ni aplicaciones de terceros Pues déjenmelo saber aquí en la caja de comentarios Que se los pude enseñar en el próximo video Bueno, creo que dije tres cosas Solamente son dos Su música y la aplicación GarageBand Nada más Solamente esas dos cosas Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezamos abriendo la aplicación GarageBand Y buscamos la opción que dice ¿Dónde está? Grabación de audio Si no me equivoco Sí, grabadora de audio Y le damos click Una vez dentro de la aplicación Nos va a salir aquí Orienta tu iPhone hacia el sonido que quieras grabar Etcétera, etcétera Le damos OK Y nos venimos a este pequeño icono Con cuadraditos y rombitos Que está en la parte superior izquierda Sí, ya sé qué nombre tan profesional Pero es que no sé cómo se llama exactamente esta opción Disculpenme Le damos click Y nos va a llevar a la edición de sonido Que es lo que necesitamos para empezar este procedimiento Ahora, para que no cometan el mismo error que yo Y estén escuchando el sonido de metrónomo de fondo Dentro de sus canciones Le dan click a este pequeño metrónomo En la parte superior Para apagarlo Luego nos venimos a este símbolo como de loop Como una cuerdita en la parte superior derecha Y le damos click Ahí nos va a dar a elegir el origen De donde querramos nosotros sacar nuestra música Ya sea de archivos Si es que las han descargado Como yo les he mostrado hace rato O de la carpeta música Ahora, en el caso de darle en archivos Miren, esta es una canción que yo utilicé Para crear un tono anteriormente Pero si es que ustedes quieren buscar sus canciones Le dan en explorar elementos desde el app archivos Y aquí les van a servir las otras dos Ahora, para este video Digamos, yo quiero este Aquí hice el cartoon on and on Le doy click Y... Y va a tomar un tiempo Como acaban de ver En aparecerme en la pantalla Como les dije Es un tono que ya había creado antes Así que por eso es que me está saliendo duplicado Pero no importa Igual, si quisiera utilizar de música Me vengo a canciones Y nada más Ahora, ¿Cómo es que yo selecciono una canción Para este procedimiento? Sencillo En este caso me voy a ir a archivos ¿Sí? Porque es una canción que no tiene copyright Para no meterme en líos en este video Selecciono la canción dándole click Sostenido Ojo, sostenido Y con eso se va a agregar En nuestro timeline Que es donde nosotros vamos a tener La línea de tiempo de nuestra canción Luego le dan click a este icono de más Y suben la sección A De 8 compases a 30 ¿Para qué? Porque eso va a delimitar los 30 segundos necesarios Para nuestro ringtone Y le dan en atrás ¿Sí? Bueno, ya tenemos nuestra canción agregada Ahora lo que tenemos que hacer Es darle doble click a la canción Es decir, a toda esta línea azul Que están viendo por acá Y seleccionamos la opción que dice Acortar Esto lo que va a hacer Es acortar un pequeño fragmento de la canción Para que este procedimiento sea más fácil Ahora lo que tenemos que hacer Es estirar este fragmento Hasta los 30 segundos necesarios Para nuestro ringtone Ahora Lo que ustedes tienen que hacer Es ubicar más o menos Dándole click aquí arriba Donde están los numeritos Ubicar más o menos Donde quieren que empiece su ringtone Generalmente Para un tono de llamada Nosotros queremos que sea Un tono más o menos intenso Entonces yo calculo Que más o menos por aquí Voy a tener una intensidad suficiente Para mi tono de llamada ¿Ok? Ahora si quieren escuchar Donde están empezando Pues simplemente le dan en play Ahora Estaba en 23.3 Si no me equivoco Ahora lo que hago Es jalar desde el principio Hasta donde está mi marcador Los 23.3 segundos Más o menos por ahí Y jalo la canción Otra vez hasta el principio Una vez ubicado Donde yo quiero que empiece el tono Jalo la canción Hasta el principio Y esta parte del final La vuelvo a estirar Hasta los 30 segundos Para que dure lo que tiene que durar Un ringtone ¿Si? Una vez seleccionado Y si tienen la duda De que otra vez Se les puede haber desacomodado Su marcador Lo único que tienen que hacer Es darle play Y si está donde habían seleccionado Pues bueno Ya lo único que tienen que hacer Es exportar este tono ¿Cómo se hace eso? Sencillo Le dan click a la flechita Que tienen aquí En la parte superior izquierda Y seleccionan mis canciones Una vez dentro de mis canciones Aquí les van a salir Las canciones que hayan preparado anteriormente Pero en el caso De que sea su primera vez Solo les va a salir La última Que hicieron en esta ocasión Entonces seleccionan Con click sostenido Y le dan en Compartir Con esto Les van a salir Tres opciones Canción Tono Y proyecto Como nosotros la queremos Para nuestro tono de llamada Pues le damos click en Tono Una vez habiendo seleccionado La opción de tono Puede que nos salga Este cuadro de diálogo Que dice Se necesita ajustar La duración de tu tono Eso es porque Quizá nos hayamos pasado Un poquito de los 30 segundos Que se necesitan Para crear un tono de llamada Pero no es algo Que vaya a afectar Nuestro procedimiento Por lo tanto Simplemente le dan en Continuar Ahora Aquí es donde Ustedes van a poder Cambiarle el nombre A su canción En este caso Yo le voy a poner Cualquier cosa No sé Le voy a poner Song one Digamos Lo que sea Y le doy en Exportar Esto va a exportar Nuestra canción Como un tono de llamada A donde están A donde están los tonos de llamada Cuando el procedimiento Termine Nos va a salir Este cuadro de diálogo Que dice Exportación exitosa Donde podremos configurar Directamente Esta canción Que acabamos de recortar Como un tono de llamada Directamente Aquí donde dice Utilizar tono Como O lo podemos dejar Para después Y hacerlo en configuraciones Que para hacer Este tutorial Más completo Se los voy a enseñar En este momento Le doy en ok Se va a cerrar Salgo de GarageBand Y nos vamos A configuraciones Una vez dentro De configuraciones En sonidos Y vibración Seleccionamos La opción De tono Y como pueden ver En la parte de arriba De los tonos Es donde nos va a salir Los tonos Que acabamos de crear En este caso Como recordarán El que yo acabo de crear Es Song 1 Y a ver si recuerdan Como empezaba Pues aquí vamos Como pueden ver Ese es mi tono De llamada Y ya está creado Ya está configurado Así que cuando alguien Me llame Pues no voy a tener El típico tono De iPhone Que todos tenemos Este que dice Apertura Y ya voy a tener Un tono Más a lo que a mi me gusta Bueno gente Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero haberles ayudado Si el video les gustó No se olviden Dejar su like Y como les dije Al principio Por favor Suscríbanse Que me van a ayudar Mucho Si quieren que en un video Próximo les enseñe A descargar videos De cualquier lado A su iPhone Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Que yo los estaré leyendo ¿Si? Y pues nada Hasta en otra ocasión Bye Chau Chau